Pues mira, por ejemplo, ahorita él llegó muy tarde de llamado, ¿no? O sea, de una serie que está terminando y pues me dice te llevo al aeropuerto Y yo no, espérate ya, dormiste dos horas, ¿no? O sea, tranquilo, no te preocupes, ya yo puedo venir y no pasa nada O sea, son cosas que yo entiendo y que yo en su lugar pues tampoco Si me dijeran llévame, ¿no? Yo sería como, espérate, o sea, dormí una hora O sea, creo que nos entendemos, entendemos nuestra profesión que así es Y eso ha sido la base de nuestra relación O sea, ¿no te encargó algo de allá? O sea, ¿algo que le hiciste mucho a él? Ay, no, 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 porque sabe que, bueno, chapulines sí le voy a tener y café Oye, y tú, bueno, no sé si lo viste antes en esta serie, ¿no? El juego de las llaves Ajá En ese sentido, ¿tú cómo eres con él? Ay, no, pues le relajara, ¿qué más puedo hacer? O sea, imagínate, o sea No, yo entiendo cómo es esta carrera y aparte él es muy relajado, muy liberal Entonces, eso me gusta de él, ¿no? Que se toman las cosas muy a la ligera y está bien Ahora la única que hay, ya lo que tiene, es la ventana Exactamente Así es Muchas gracias Gracias, chicos Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias